Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Santos vence al Atlante en partido amistoso de cara al repechaje contra Atlético San Luis, con una semana de distancia para el inicio de la fase final en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Santos Laguna se impuso en partido a puerta cerrada en el estadio TCM a los potros de hierro del Atlante de la Liga de Expansión MX, en los botines de los delanteros Eduardo Mudo Aguirre e Ignacio Geraldino. El conjunto de los guerreros no pierde el ritmo futbolístico para encarar la primera ronda de eliminación directa en contra del Atlético San Luis. Aún a la espera de los horarios para el repechaje, el cuadro lagunero se mantendrá activos con sus entrenamientos en las instalaciones del club y pensando en lograr el pase a la Liga y en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Cabe destacar que Santos Laguna se enfrentará al Atlético San Luis por el pase a la ronda de los 8 mejores en el presente torneo Apertura 2021 de la Liga MX, en juego a celebrarse en el territorio Santos modelo. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.